qué tal gente de youtube el día de hoy hay un nuevo vídeo mostrando el nuevo código que salió en el nuevo evento de arena que es la copa américa el nuevo código estará fijado en un comentario e igual también estará en la descripción del vídeo incluyendo el link de la página donde vas a canjear recuerda ingresas el código y le vas a aceptar va a tardar como máximo media hora en llegar a tu correo del juego tus premios y si no te da la primera pues intentando recuerda que son muchos lo que están canjeando ya que es un código actualizado un código nuevo por la copa américa 2020 eso es todo amigos adiós